Continuamos con más información de carácter nacional porque las remesas continúan presentando un crecimiento muy importante, así lo reflejan las autoridades del Banco de Guatemala en su informe del mes de enero. Directa o indirectamente las remesas son un motor para la economía nacional, pues tienen un peso de 14.6% del PIB, incluso lo registrado en enero supera en un mil millones de quetzales a la meta de recaudación que se fijó la SAT para el primer mes del año, que corresponde a poco más de 6 mil millones, por lo que de ellas dependen más de 6.5 millones de guatemaltecos que las destinan a compras de productos, atención por el COVID-19, construcción, entre otros gastos. Conozco familias que han sido beneficiadas desde que sus familias están en Estados Unidos y dan su granito de arena para que no estén sufriendo tanto con lo de la pandemia y algunas se han quedado sin trabajo, pues gracias a Dios han tenido ese apoyo económico. ¿Qué haríamos si con esta pandemia no hubiéramos recibido tanta remesa o llegara a las cajas de los bancos? Estaríamos en una situación peor. Conozco beneficiarios de remesas. ¿Ese beneficio también se traduce para los demás guatemaltecos? Claro que sí, les ayuda mucho, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, pues es un dinero extra que ellos reciben, ¿verdad? Que les ayuda bastante en la situación económica. Enero registró 906.8 millones de quetzales en remesas. El ingreso de enero es equivalente a 7 mil 45 millones de quetzales. Se tuvo un crecimiento del 8.7 por ciento. En 2020 se contabilizaron 11 mil 400 millones de dólares en remesas. Se espera en 2021 12 mil 474 millones de dólares.